Sí, pero algunas veces me da la fuerza que necesito para comenzar mi día como conductor de un taxi triciclo. ¡No! ¿Y tienes un taxi triciclo? ¡Por supuesto! ¿Quieres que te lleve? ¡Sí! ¡Hay crustáceo cascarudo y rápido! ¡Así se hace, Scott! ¡Sí! Ya casi ahorra suficiente para entrar a la universidad el próximo año. Muchas gracias, Scott. Sigue en la escuela. ¿La almeja cascaruda? ¡Espera, Scott! ¡Regresa! ¡Salsa tartara! ¡No! ¡Sobre el barranco! ¡Por el tubo tóxico! ¡Gire a la derecha en la alcantarilla llena de enfermedades! ¡Ponga la cara en el lodo maloliente! ¡Sobre la pila de basura! ¡Baje por la colina de vidrios rotos! ¡Sobre la cerca de cables electrificada! ¡Arriba de la gran colina! ¡Este es el crustáceo cascarudo! ¡Y llegué dos minutos antes! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh, clientes desconocidos del crustáceo cascarudo! ¡Cómo los extrañé! ¡Oh, no extrañé sus jóvenes rostros! ¡Extrañé el baño también! ¡Pero más que a nada, te extrañé a ti, chico atragantado! ¡Oh, Patricio! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Igual que siempre, Scott me trae su taxi y triciclo! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¿Puedes creer que lo hice? ¡Felicitaciones! ¡Oh, qué haces! ¡Ahuyentas a mis clientes con tu apestoso olor! ¡Don Cangrejo! ¡No, a un lado! ¡No me invitarás al trabajo luciendo así! ¡Irás directo a casa para un largo baño de burbujas! ¡Sí, sí, señor! ¡Él se puede ir a casa a tomar un baño de burbujas! ¡Eso es lo que me gusta a mí! ¡Sí, así es! ¡Y afortunadamente eres tan limpio como un gato! ¡Ahora!